Mi señora está embarazada, va a tener una nena, ya lo sabemos, por lo tanto vamos a tener que mudarnos, porque ya tenemos un hijo varón y está ocupando un dormitorio, por lo tanto tenemos que ir pensando en mudarnos. Viene un nuevo integrante de la familia, nos tenemos que mudar, necesitamos más espacio. Cambio de tema, nuestra hija mayor se va a casar, va a dejar vacío su dormitorio. Me parece que nos va a convenir mejorar nuestras finanzas alquilando esa habitación que ella va a dejar libre. Pensemos en lo que ocurre, espacio, tiempo, dinero, ganar, gastar, invertir, lo que sea. Ahora, cambiemos de escenario. Nosotros tenemos que hacer más tareas porque el motivo que sea, tenemos que eventualmente comprar máquinas o tecnología que nos vengan a complementar, porque tomar empleados es más complicado. Entonces yo necesito hacer más tareas, probablemente tenga que incorporar alguna solución informática, alguna máquina, lo que sea. Algo que complemente nuestro trabajo físico, personal. Y ahora le digo la última. Sale al mercado algo que soluciona nuestra tarea habitual. Vamos a quedar con tiempo libre por la incorporación de esa máquina. Tengo que encontrar algo para hacer. Si no, no la puedo incorporar. Porque si yo me quedo sin el entretenimiento, sin la excitación cerebral, sin la ocupación personal, porque viene una máquina y me saca del medio, yo me voy a sentir mal. Por ejemplo, me voy a empezar a aburrir. Por lo tanto, redondeando todo esto un poquito entreverado, cuando llega a nuestras vidas tecnología que nos libera tiempo, si fuéramos prolijos como con el razonamiento anterior, con la hija nueva y con la otra que se casa y cosas por el estilo, tendríamos que decir, bueno, si vamos a incorporar tal tecnología, nos tenemos que encontrar una ocupación que nos llene el tiempo que nos va a liberar esa tecnología. Si no conseguimos algo para hacer en ese tiempo que nos va a liberar, no entra esa máquina acá, porque si no, nos vamos a aburrir. Vamos a sentirnos mal. Vamos a perder ocupación de nuestro tiempo, pero sobre todo de nuestra excitación cerebral, de nuestra atención, de nuestro trabajo, de nuestra preocupación. Eso no se puede dejar vacante sin un costo. No, el ocio es terriblemente nocivo. Si yo voy a incorporar una tecnología que me libera tiempo, tengo que ocupar el tiempo ese en algo antes de que entre esa tecnología a mi casa. Es la manera más prolija de pensar.